¿Te has preguntado por qué en el verano las aguas de las albúferas de ventanilla adquieren un color rosáceo? Esto sucede a menudo por la presencia de microalgas, que producen pigmentos para absorber la radiación solar. La dunialiela salina es una microalga que crece en ambientes salinos, como los humedales de ventanilla, cuando las condiciones son propicias, como la alta salinidad y una intensa exposición solar. Las poblaciones de estas microalgas se multiplican rápidamente, acumulando grandes cantidades de carotenoides, que pueden teñir el agua de un tono rosa o rojizo. Esta condición atrae especialmente a los flamencos, que vienen desde los Andes para alimentarse, cuyo plumaje adquiere la coloración debido a este pigmento. ¡Gracias!